El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta 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 Hola, muy buenas tardes Me llamo Alicia Lugo de Camarena A sus órdenes Estamos aquí en la ciudad de León, Guanajuato En el Templo del Inmaculado Corazón de María Y estamos aquí sesionando como cada ocho días El Grupo Mar Grupo Mar Que surge y nace Aquí en la arquidiócesis de León, Guanajuato Hace 15 años Sesionamos Cada ocho días Y vemos temas de crecimiento Personal Y de bien para también el grupo Nuestra misión principal Es la de compartir nuestra fe En las diferentes comunidades De la República Mexicana Hasta ahorita el grupo Como les decía Tiene 15 años de haber nacido Y hemos estado En 5 estados de la República Llevamos un promedio De 33 misiones De 33 misiones Y nuestro objetivo principal Pues es evangelizar Compartir nuestra fe En comunión Precisamente De nuestro trabajo Con los diferentes párrocos De las diferentes Parroquias De los diferentes estados Estados Y últimamente Pues hemos estado Apoyando a la comunidad claretiana A la cual nos da muchísimo gusto En la montaña alta De Guerrero Anteriormente Con el padre Jorge Vargas Y ahora con el Con el padre José Luis Pavel Más conocido Por el padre Chao Y nos sentimos muy contentos De poder compartir Verdad Lo que Dios ha hecho En nuestras vidas A través de este caminar Creo que Un misionero también Al compartir su fe Con las diferentes personas De las diferentes comunidades Pues también acrecienta Verdad Más su fe Y también se va edificando Más como persona Queremos decirles Verdad Este Bueno Por mi conducto Aquí estamos El grupo Mar Animar sobre todo A los jóvenes A los jóvenes Para que Como decía Juan Pablo II ¿Sí? Atrévanse ¿Sí? A conocer a Cristo Porque conocer a Cristo Verdad Cambia y transforma Nuestras vidas Y al transformar Y cambiar nuestras vidas ¿Sí? Ayudamos a cambiar Y a transformar Las de otros jóvenes Yo soy la coordinadora Verdad Soy casada Tengo dos hijos Tengo dos hijos También jóvenes También jóvenes Y este Tanto a mi esposo Como a mis hijos Pues también estamos En esa línea Estamos en sintonía De De vivir Verdad En casa El amor de Dios Y compartirlo Con otras gentes Y por eso Pues este tiempo Que Que estoy aquí Con los muchachos Yo me siento muy contenta En este caminar El verlos crecer El verlos edificar Sus propias vidas Y también la mía propia Los animo también A los padres de familia Para que Apoyen a sus hijos Muchas veces Nosotros los padres de familia Somos un gran obstáculo Para que Nuestros hijos ¿Verdad? Al tomar una decisión Para una vocación ¿Verdad? A veces cortamos ¿Verdad? Esa línea Que ellos han elegido Hacia la vocación Entonces papás ¿Sí? Yo como madre de familia Yo los animo Yo los animo Sobre todo ¿Verdad? A enseñarles El amor de Dios ¿Sí? Desde que van Los niños creciendo Para que ellos Al ser ya jóvenes Opten Por trabajar Por Jesús Gracias Al padre Miguel Ángel Por estar aquí Con nosotros Nos dio muchísimo gusto Padre Tenerlo Con nosotros Y al usted Compartir Su vida Con nosotros Pues también Creo que ha animado Mucho El espíritu Sobre todo Y los corazones De los muchachos Que están aquí Con nosotros Gracias padre Cuantas veces Quiera Venir Sea bienvenido Aquí está su casa Eh ¿Eh? 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 ¿Eh?